Multiverso de la locura ha dejado más caminos para explorar en el UCM y estamos por repasar algo muy importante de la película con respecto a los sueños y posibles conexiones con lo que vieron los Vengadores en el pasado. Aquí comienza este video así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. Multiverso de la locura tiene un concepto interesante acerca de los sueños. La película comienza con Doctor Strange teniendo un sueño donde se vio a sí mismo con cabello largo, con un traje distinto y siendo perseguido por una gran criatura en un lugar entre las nubes. Corriendo al lado de una jovencita, Strange trata de matar a la joven América Chávez al ver que no puede salvarla de esta criatura y él despierta de esta supuesta pesadilla. América Chávez cuando tiene su encuentro con el Doctor Strange del UCM le revela que lo que vio no fueron sueños, sino una proyección de otro universo. Existe una teoría paranormal que indica que cuando sueñas tu alma viaja por diferentes realidades y que puedes ver cómo viven diferentes versiones tuyas de diferentes universos. Tú los consideras como sueños pero en realidad son ventanas para sintonizar diferentes realidades del multiverso. Wong tuvo un sueño donde corría desnudo por la calle y era perseguido por un payaso. Eso en algún lugar del multiverso sucede, ya que él vio cómo vivía su variante en otra realidad. América Chávez se dio cuenta que no tiene variantes suyas en ninguna parte del multiverso debido a que ella nunca sueña. Esa es la forma más exacta en el UCM para detectar si alguien tiene variantes o no. Si la persona nunca ha soñado nada, entonces no existen variantes suyas. Este tema de los sueños ha levantado diferentes debates entre los fans debido a eventos sucedidos en previas películas de Marvel Studios. Algunos están mencionando nuevamente los eventos de Era de Ultron donde Wanda usa sus poderes para manipular la mente de los Vengadores revelándoles sus más grandes miedos. Wanda le mostró a Steve Rogers que no pudo tener su último baile con Peggy Carter. A Thor le mostró la caída de Asgard. A Nat le hizo repasar el proceso en el cuarto rojo que la convirtió en espía y asesina. A Tony Stark le mostró la invasión de la Tierra, algo que llega a suceder en Infinity War de forma distinta. Y a Hulk no se sabe qué en realidad le mostró, pero le mostró algo muy malo. Muchos creen que estas visiones de Wanda serían vistazos a universos alternos debido a lo visto en Multiverso de la Locura. Pero esto no necesariamente es así. Primero se debe aclarar si Wanda solamente les mostró visiones de sus grandes miedos y saber si los Vengadores tuvieron sueños iguales a estas visiones. Si es que estos sueños o pesadillas existieron, entonces sí se puede decir que son vistazos a diferentes tierras del multiverso. En este caso me quiero enfocar en Tony Stark. Iron Man 3 nos mostró que Tony tenía pesadillas recurrentes. Una de estas pesadillas lo tiene a él llevando el misil al espacio durante los eventos de los Vengadores. Tony despierta cada vez que en su sueño atraviesa el agujero de gusano y cae a Nueva York. Sabemos que en el UCM Hulk logra salvar a Stark de tener un gran impacto contra el suelo salvándole la vida. Pero sabemos que este sueño es un vistazo a un universo distinto, posiblemente similar al UCM hasta cierto punto. Es posible que Tony despierte en ese momento de su sueño porque en realidad muere, ya que Hulk no lo salva en esta tierra paralela. Por lo tanto, su gran temor de que una gran invasión llegue a la tierra se hace realidad en ese universo, ya que él no estaría presente para intentar detenerla. En ese universo tal vez los Vengadores siguieron su camino sin Iron Man, y en esa realidad no suceden los eventos de Era de Ultron ni tampoco Civil War. Como bien saben, esto es puramente especulativo, pero partimos basándonos en que en el UCM los sueños son ventanas a otras realidades. Y en el multiverso todo es posible. Tal vez Wanda hurgó en la mente de Tony para mostrarle una de sus pesadillas, las cuales sabemos que tiene constantemente. Entonces, si esto es así, es posible que Stark haya visto otra tierra más del multiverso. Sabemos que en la visión mostrada por Wanda aparecen diferentes personajes además de los héroes. Estos personajes serían soldados de S.H.I.E.L.D. Lo que me lleva a teorizar lo siguiente. En ese universo los Vengadores eligen atacar primero a Thanos luego que Loki fallara con invadir a la tierra. Los héroes más grandes del planeta junto al apoyo de S.H.I.E.L.D. y posiblemente S.H.I.E.L.D. lanzan un gran ataque contra Thanos cuando el Titán se ubicaba en algún planeta del universo. Es posible que para ese momento el Titán Loco haya contado con varias gemas del infinito. O puede que simplemente se haya enfrentado a los Vengadores con su ejército. De igual forma, los Vengadores terminan por ser aniquilados por el Titán. Y también todo el ejército de S.H.I.E.L.D. Lo que culmina con él abriendo un portal para que los Leviatanes crucen a la tierra y la conquisten. Si aplicamos esto de Wanda hurgando en los sueños de Tony Stark. Los cuales sabemos que son visiones a diferentes realidades. Lo mismo puede aplicar en el Capitán América. Quien habría tenido un vistazo a un universo donde él en realidad no se quedó en el hielo. Y celebró junto a los soldados el fin de la guerra donde se encontró con Peggy Carter. O en el caso de Thor, quien tuvo una visión de otro universo que sería un poco más sombría. Ya que todos los Asgardianos, incluyéndolo a él y Heimdall, estarían en Hell. La versión de los Asgardianos del infierno. Todo esto nos lleva a un siguiente sueño importante que podría expandirse en un futuro en el UCM. Pero claro, recuerden que todo esto es solamente una teoría, hipótesis o suposición. En Infinity War, Tony le menciona a Pepper que tuvo un sueño muy real. Donde ambos tenían un hijo o una hija llamado Morgan. Nombre del tío de Pepper. En ese momento, Tony no sabía si era niño o niña. Pero luego supimos por Endgame que Morgan Stark en el UCM es una niña. En realidad, Tony no tuvo una visión del futuro, sino una visión de otro universo. En otra realidad, Morgan Stark ya había nacido. Es posible que en esa realidad sucedan eventos similares al UCM. Y Tony muera sacrificándose, o puede que no. Eso en realidad no lo sabemos del todo. Lo que sí estamos seguros, gracias a Multiverso de la Locura, es que Morgan Stark existe en al menos una realidad alterna. La cual vio Tony. Una escena eliminada tiene a Catherine Langford como Morgan. Encontrándose con Tony luego que éste hizo el chasquido para derrotar a Thanos en Endgame. Sabemos que la Morgan que aparece ahí es una especie de proyección de la Gema del Alma. La Gema, haciéndose pasar por Morgan, le explica a Tony que pudo crecer y vivir gracias a su sacrificio. Esta información tal vez venga de otra realidad, del universo que Tony vio en su sueño. Un universo muy similar al UCM en cierto punto, ya que ahí también hubo el sacrificio de Tony Stark. Lo cual permitió que la Tierra siga con vida, al igual que el universo. Pero tal vez, en cierto punto, ese universo se vuelva distinto. Pero eso fue una escena eliminada y estamos teorizando acerca de una escena eliminada. Algo que es completamente fuera de lo que vemos en la película. Y definitivamente no pertenece al canon. En lo que sí podemos tener un poco más de certeza, es que posiblemente Kevin Feige decide usar a Catherine Langford como una Iron Woman de Morgan Stark en un futuro. Tal vez para Guerras Secretas u otra película que adapte la aparición de variantes de diferentes realidades. Porque ya sabemos que en otra tierra del multiverso, Tony Stark y Pepper tuvieron a Morgan Stark. Y el futuro de esa familia posiblemente sea distinto. Lo que podría generar que la Morgan de ese mundo cruce al UCM en cierto punto por algún motivo distinto. No creo que haya sido por las puras que Kevin Feige haya puesto a una actriz como Catherine Langford. Como dato adicional, Elizabeth Olsen dijo recientemente que si pudiera elegir entre Ian McKellen y Michael Fassbender para ser el padre de Wanda, elegiría a McKellen. Y el actor respondió que le encantaría ser el padre de Elizabeth Olsen. Si Kevin Feige trajo a Patrick Stewart al universo 838, es posible que haga algo con el Magneto de McKellen. No necesariamente en el universo 616. Tal vez en otro proyecto del multiverso podamos conocer a más personajes del universo 838. Y tengamos al Magneto de esa realidad apareciendo. Y buscando venganza por la muerte de su amigo Charles Xavier y porque usaron a su hija Wanda Maximoff para matarlo. ¿Qué opinas de esta información? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías ya sabes en los comentarios.